Creo que se ha instrumentado un sistema donde para avanzar sobre los derechos económicos, laborales, etcétera, los argentinos, es necesario violar de alguna manera algunas garantías y el Estado de Derecho de alguna manera. Hoy por hoy la democracia como sistema está instalada, que es el sistema vigente y nadie, como en otras épocas oscuras, lo pondría en juego. Pero sí es cierto que hay otros nuevos mecanismos de violación del Estado de Derecho que vemos que hoy son parte de un sistema que pretende perseguir a la oposición, disciplinar a la sociedad para poder avanzar en la implementación de un gobierno neoliberal que lo que genera son excluidos, ¿verdad? Me parece que hoy la discusión es política, no puedo pensar hoy en una democratización de la justicia en este contexto donde lo que vemos es que se avanza sobre los derechos de las personas. Hoy estamos en una crisis económica que verdaderamente lleva a la pobreza y a la exclusión de miles de argentinos. Hablábamos hoy del derecho a la seguridad social, hoy los jubilados ven, digo, hoy los jubilados no pueden pagar la luz. No creo que hoy pensar una democratización de la justicia vaya a resolver la situación cuando nosotros sabemos que muchos de los jueces, no todos, pero muchos de los jueces son parte del dispositivo que recorta el Estado de Derecho. Salir de la crisis económica, sacar el barque a flote, realmente pensar una alternativa de gobierno que permita pensar cuáles son los puntos que nos van a permitir pensar verdaderamente una Argentina con Estado de Derecho y con crecimiento y con trabajo y ahí sí empezar a pensar un proceso que nos permita democratizar la justicia, pero además para que no sucedan las cosas que suceden ahora, que no solo suceden en la Argentina, que es que utilizan algunos periodistas y algunos jueces o funcionarios de la justicia para reproducir intereses de personas ocultas, que no vemos, que no van a elecciones, pero son los intereses del poder, que son los que están detrás de las estrategias judiciales y mediáticas para perseguir a los opositores y para callar las voces plurales. Plurales